Claro, aquí no Ahora, a ver Ahora si quieres presenta, eh Lo que tú quieras Espérate, espérate, todavía no presentes tú Buenas a todos, chavales Aquí los puentes que se caí y estamos aquí en la ODP Eh, ya va, es pasco Ah, pues, grabamos la final El streaming Eh, ya va, es pasco Ah, pues, grabamos la final Bueno, chavales Pues os dejo aquí un poquito Con lo que queda Del streaming De la semifinal entre Evident Victory La Elite Ha hecho Una pedazo de Pedazo de ronda que El Franz De Evident Victory Lo vamos a ver si no ha muerto Ah, no, pues ha muerto aquí Se ha hecho Dos full team seguidos Se ha hecho La tercera ronda Se ha hecho casi Casi el full team También se ha hecho Tres pedazos de bajas Y ya está Y hasta ahora Pues después le ha ganado La Elite Un Una ronda Y veremos a ver Lo que pasa aquí La verdad es que Estamos flojeando Un poquillo ahora Aquí Estamos flojeando Ahora mismo Bueno Eh Daremos la La final También Por Por Twitch Vamos a ver Si nos deja Twitch Que vaya Cuidado que remonta Cuidado con la Elite Que puede remontar Puedes Puedes remontar La verdad es que ya nos han remontado varias veces De uno a otro Bueno pues Vemos aquí a Deckley Que el Que está contra dos Santaco un poquito Y Lo va a tener muy difícil Lo va a tener bastante Bastante difícil Perdió Hemos perdido Se ha caído Se ha caído Se ha caído ¿Quién? Se ha caído a quién? Otra vez Se me ha caído Se me ha caído a mí Se me ha caído a mí La conexión A ver A ver si Si el streaming va El streaming va ¿no? No lo sé Sí, sí Pasa menos Sí Sí que va Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Las han matado? ¿Eh? ¿Las han matado? ¿Las han matado a Deckley? No, aún no Bueno Está colocando a Deckley Y vamos a ver Porque Se ha salvado De una muerte Casi segura ¿Eh? Bueno, bueno Deckley Que la puede liar Vamos a ver Si se esconde bien Lo hace Sí Vamos a ver Vamos a ver A ver Nada Y ronda para Para la elite Joder Con cabeza Tío Mucho Buah Vemos aquí a Pascu Apoyando a su equipo En vez de ser Neutral Ah bueno Yo que sé Bueno si De otra Tío Igual No importa Bueno pues Vamos ahora Con la elite Vamos a verla Vamos a ver A Santaco A ver si Si puede hacer Una de las suyas Otra vez Y puede empatar Para que esto No vale streaming No vale streaming No vale streaming Otra vez Vamos a ver si A mi me va Pues a mi si A mi si Si que me va Se me ha ido La conexión Bueno Bueno que pueden remontar La elite Vamos a ver Que cae uno De De evidente Victory Se cae Cae Franz Bueno Vamos a ver Y cae Santaco Lo ha visto moviendo Ronda para La elite Van 3 2 Bueno 2 contra 2 Cano y Guille Contra Nenito y Toretor Bueno Que le puede hacer Y ronda para la elite Vamos a ver Porque se ha puesto Un 3 a 3 Después de ir 3 a 0 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Como va Esta Última ronda Del buscar y destruir Yo voy a empezar Gando 3 a 0 Bueno Vamos en la cámara Del Del MVP De esta partida Que es Franz Que vemos aquí Con la ACR Con condicionamiento Extremo Un arma En buscar y destruir Bastante buena Y se hace la primera Baja Franz Vamos a ver Si la pueden liar Otra vez Como en los 3 3 primeros Mapas O sea Rondas Esperemos a ver Si Yo estoy Viendo Ah no Vamos a ver Porque está ahí Estático Vamos a ver Si puede ver A uno ahí Está cubriendo La zona De A Y ponen en B Ah no Le han puesto Nada Le han puesto Nada Pero aquí Le toca Aquí le toca El que El que Pasco Bueno Y se lleva La ronda El mapa Y el partido Evident Victory Bien Coño Última Baja Del De Franz Que se ha hecho Un mapa Pero vamos De 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 Película De De Todo Se ha hecho Un mapa De Que te cagas Bueno Pues Retransmitiremos La final Entre Evident Victory Y Y Y el que Gane de Relax Y Y Comando Elite Veréis aquí El bracket Ha pasado Evident Victory Y veremos a ver si Relax o Comando Elite Pasa Yo Yo apuesto Por un Comando Elite Contra Evident Victory La verdad Porque No sé No sé Bueno Bien 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 Nos vemos En la final Y Bueno Pues Avisar a vuestros amigos Para Pasarlo por el Twitter Y Que Que va a ser una pedazo de final Bueno Nos vemos En la final Un saludo Y hasta la próxima